La noticia de la cancelación de la E3 2023 ha dejado a muchos de la industria de los videojuegos sorprendidos. Se había convertido en una cita obligada para los desarrolladores, editores y aficionados de todo el mundo. Sin embargo, parece que este año no había suficiente interés por parte de los publishers para participar en este gran evento. El Entertainment Software Association, ESA, organizadora del evento, confirmó la noticia en correo electrónico enviado a sus socios. Según el correo, E3 sigue siendo uno de los eventos más queridos, pero este año no había suficiente interés por parte para justificar la celebración de dicho evento. Y se esperaba que en E3 2023 regresara más fuerte que nunca, gracias a la organización de Ritpop, responsables de otros grandes eventos de la industria como PAX. Yo soy Mari Yolo y esto fue Hexa Gaming. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo más importante del mundo geek y de los videojuegos.